Este miércoles 10 de abril comienzan los cuartos de final en la UEFA Champions League. Deportes Televisentro le traerá en directo desde el Parque de los Príncipes en la ciudad de París el emocionante y decisivo choque de ida entre el Paris Saint Germain de Francia y el Barcelona de España. El equipo de Luis Enrique con Mbappé en el ataque buscará tomar la ventaja en casa ante Xavi y los Blaugranas. PSG vs Barcelona este miércoles antesala a las 12.30 del mediodía por la pantalla de Telecadena. Este partido es una presentación de Lays y Oppo, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.